No puedo olvidarte mi amor, pasa el tiempo y no calma este dolor No puedo olvidarte mi amor, pasa el tiempo y no calma este dolor Y te lo dice tu grupo, Maren Me tomo para olvidarme de tus besos, pero no puedo mi amor, no, no, no puedo Estás en mis pensamientos corazón, en mis noches de sueños junto a mi Dime como haré, dime como haré para olvidarme de tus besos, dime como haré, dime como haré para olvidarme de tu amor Si entre copas de licor, hazte recuerdo, si entre copas de licor, pienso que te tengo Dime mi amor, dime como haré para olvidarte, si entre copas de licor, hazte recuerdo Tomo para olvidarme de tus besos, pero no puedo mi amor, no, no, no puedo Estás en mis pensamientos corazón, en mis noches de sueños junto a mi Dime como haré, dime como haré para olvidarme de tus besos, dime como haré, dime como haré para olvidarme de tu amor Si entre copas de licor, hazte recuerdo, si entre copas de licor, pienso que te tengo Dime como haré, dime como haré para olvidarme de tus besos, dime como haré, dime como haré para olvidarme de tu amor Si entre copas de licor, hazte recuerdo, si entre copas de licor, pienso que te tengo ¿Y cómo lo bailas? ¡Marco Antonio Suárez! ¡Vamos! ¡Vete, velo, cae! No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo